Habitantes del barrio Ramaral en la Comuna 5 de la ciudad denuncian el mal estado en el que se encuentra su vía principal. Dicen que desde octubre del año pasado quienes adelantan las obras del Parque Interactivo del Oriente, intervinieron la vía dejándola a medias. Estas obras que han iniciado desde el año pasado ya estamos nosotros cansados, porque la verdad han sido unas obras inconclusas y nos ha perjudicado mucho. Esta es la entrada de la Comuna 5, en el cual hay mucho movimiento de tráfico de día y de noche. Y realmente las piedras nos tienen azotados, los techos están partidos, los vidrios de las ventanas están partidos, nadie nos responde, nadie dice nada. Supuestamente se dice que hasta el mes de octubre terminan con las obras y nosotros ya estamos muy cansados de esta situación. La señora Carmenza Muñoz afirma que por el mal estado en el que está esta vía que da entrada al barrio, se han presentado múltiples accidentes. Las obras las empezaron en octubre y es obras de la megaloteca y supuestamente la carretera, no supuestamente, la carretera estaba bien. Si iban a hacer el peatón no hubieran esbaratado la carretera, que no tienen plata. Sí, aquí nosotros a diario vemos hasta 10 y 15 accidentes acá. Nosotros que vivimos acá vemos cuando la gente de las motos se caen, se accidentan. Hay un señor, se partió el tobillo, se le metió algo de la moto, se le metió en el tobillito y pantalón todo se le rompió, todo eso fue un desastre y el muchacho se cayó ahí. Porque el agua, como aquí está en punto de encuentro, el agua que viene allá del lado de Lica y de acá de la carretera principal, entonces esto se forma, esto es como un río cuando está lloviendo. Ellos hacen el llamado a los entes competentes, en este caso a la gobernación de Santander, para que intervengan la vía, pues el polvo ha afectado en su salud a personas del sector. Las viviendas también han resultado con daños. Yo quería hacerle un llamado a la gobernación, quien fue prácticamente la autora intelectual de mandar a hacer esa megalodoteca en el cual ya pararon la obra y nos dejaron nosotros la situación tal como la vemos, en una desgracia porque aquí hay muchos accidentes, muchos accidentes diarios. Entonces también hacerle un llamado a las autoridades competentes que tienen que ver con este caso para que metan sus manos muy rápido, para que nos solucionen a nosotros esta situación que tenemos porque ya no aguantamos más. A la alcaldía, a Ecopetrol, a todos los entes encargados de estas problemáticas que tenemos nosotros en nuestro barrio, en nuestro sector, por favor meter su mano rápida porque ya no aguantamos. Evitémonos que nosotros, la comunidad, hagamos un trancón, aquí cerremos la vía porque esto se nos ha puesto difícil. Los denunciantes afirman que desde hace dos meses las obras del Parque Interactivo están en pausa y que no hay presupuesto para arreglar la vía. Esperan que tomen cartas en el asunto y den solución a su problemática.